¡Bien! Vamos a jugarnos la última partida de los directos Estamos haciendo comprobaciones a ver si este fin de semana podemos hacer un 24 horas aquí en Twitch Vamos a darle esta partida el todo por el todo Vamos a darle a esta partida el todo por el todo Vamos a darle a esta partida 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 el todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Vamos.